¡Suscríbete! Porque nada, pedirle a Dios que me mantenga saludable, yo creo que eso es lo más importante y después de ahí, bueno, ayudar al equipo a ganar el juego. Las metas que te has trazado, Edwin, ¿cuáles son? Como te digo, ayudar al equipo a ganar, ganar, eso para mí es lo más importante y bueno, ¿por qué no regalarle un título a esta afición? Edwin García, amigos, siguen llegando los jugadores. El lunes comienza el Spring Training de los Araperos de Saltillo. ¡Gracias!